Se supone que reciclamos esto, pero yo no he visto reciclar una mierda. Entonces, no sé. Vamos a subir de nivel a fuerza, 28. Se ha cagado, hombre, sí, sí, tanto. Tanto que me he cagado, ya te lo digo. ¿Por dónde tenía que continuar? ¿Era por esta? Luego, esta es otra, porque nosotros hemos venido por aquí. Pero, es que este es el error. Por favor, si pudiésemos descubrir el, o sea, subir el movido de este. Aquí no hay una mierda. O sea, entonces la única opción es ir por aquí. Porque, ¿habíamos subido? Sí, habíamos subido. Habíamos subido, ¿y qué habíamos hecho? Te salió caldo, güey. Aquí había peña, sí que me da, aquí había peña. Estaba ese, que al final no he conseguido... No he conseguido porque soy gilipollas, ¿no? Porque podía haberlo hecho perfectamente. ¿Sabes qué pasó de ti? No apetece. Yo puedo, o no, ¿eh? Ah, no, no, lo intenté y no pude. Se tiene que poder saltar, entonces, desde el otro lado 100%. Porque el tío tiene un ítem. Ah, había dicho que a lo mejor se podía desde el otro lado, ¿no? Puede ser. ¿Dónde está el maromo ese? Vale, no, saltar, saltar va a ser que no. Tiene que ser desde arriba. ¿Cómo subir? Ni idea. Sí, luego me salí. Tiene que haber alguna forma por aquí. Coño. Espérate, porque estaba este también. Venga, va. Vamos a hacerlo con el escudo. Está esperando porque si le intento hacer el contraataque con el escudo... Luego me carga con la lanza. Es que eres un pesado. Oye, me cago en tu puta madre. Ahora. Joder, y no le he roto la... Ya está, el corneta. Es que me cago en tu puta vida. Es que lo sabía. Digo, a la que le dé una oportunidad... Míralo. Vale, esto es lo que le... Uy. ¿Por qué no le ha entrado? Si le he dado el RB. Me cago en tu puta vida. Oye, no sé si me falla. A veces pienso que me está fallando el ratón, eh. O sea, el ratón, hermano. Bueno, se viene Gumban, ¿eh? ¿Va a regenerar algún estus? Tío, pero no ves que me estoy tomando un estus, de verdad. O sea, nos respetan una puta mierda. O sea, nos respetan una puta mierda. El otro, el Valle Estas. ¿No regenero? Un cagarro. O sea, te dicen por ahí que si lo piensas verás un árbol... No, te dicen por ahí que si luchas contra grupos... Uy, coño, perdón. Mira, ¿y sigue vivo el cabrón? Es que eres un cerdo. ¿Puedes atacar normal? Eso. Gracias. Y todo por desesperarme. Por no tenerme aquí esperando 400 años. Qué puto pesado. Vale, tiene que haber alguna manera de subir... Esta torre. Porque yo antes he saltado. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Pero tiene que haber alguna manera... Cabrón, venidos estos hijos de puta. ¿No tendría que haber alguna manera de poder subir por aquí? Para caer en ese tejado. A no ser que sea en alguna de estas. Lo que pasa es que ya es... Como intentar rizar el rizo, ¿no? No he querido hacer... O sea, he saltado. Uy, ¿qué es eso? ¿Habéis visto este bicho? La madre que lo parió. Vaya cara de mierda, ¿no? Que tiene. Uh, aquí hay un ítem. Ahí hay un ítem. Yo he saltado, pero no hacia adelante. He saltado normal. O sea, he saltado así. No sé por qué me ha saltado hacia adelante. Os lo prometo. Luego a ver... Ah, porque luego estaba en la parte esta fuera de la muralla que he dicho. Buah, esta no. Ya la haremos. Vale. Intento hacer esta. Voy a recuperar mis almas. Tampoco tenía muchas, ¿no? Creo. Tampoco tenía muchas, pero voy a recuperarlas. ¿Usted? Te voy a matar aquí. No. Esa. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no le ha bloqueado la lanza? Ahora. Gracias. Es que no... Si es enemigo no es difícil, pero coño. El cornetas, si no me ve... ¿Dónde está el cornetas? El cornetas está ahí. Voy a matar al cornetas. Más que nada por si me ve. O sea, no quiero matar a todos estos enemigos. Me da mucha pereza. Pero al tío este sí, porque como me vea, va a dar por culo, va a tocar la trompeta y no me apetece. ¿Por qué no? Esa. Este. Usted. Y este por si entro dentro y me ve o alguna movida de esas. La típica de... No, es que has culeado. Venga, hombre. Te damos por culo. Culeo un cagarro. Vale, entonces. ¿Pruebo lo de la parte de aquí fuera? Antes de continuar por ese sitio. Por si acaso. No sé. Por decir algo. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. A no ser que sea saltando. Que tiene que ser por ahí. Pero probamos alguna cosilla. Probamos. Bueno, no pasa nada porque no me hago daño, ¿no? No. Yo esto ya lo hice. Vale, por aquí. Vale, a ver. El problema es que si lo veis, es el botón B para correr y el botón A para saltar. Entonces tienes que estar o soltando uno o poner los dos dedos como juntitos. Ah, tan sencillo como eso, ¿no? Ok. Y yo comiéndome la olla. Escusitas. No, no, que sí. En serio, que es bastante complicado. Que vale, que sí. Vale. Pues entonces, en vez de volver por ese lado, voy a probar a hacer toda la parte de aquí directamente. ¿Cuántos estos tengo? Cuatro. Probamos con cuatro a ver qué tal. A ver hasta dónde llegamos. O descanso. Descanso, ¿no? Por si acaso. Vaya que necesite los cinco. Vamos a ver. Es que me da muy mal rollo esta parte. O sea, prefiero la parte interna. Lo que pasa es que como estaba el boss, ¡ostras! Sí, hombre, acuéstate. O sea, claro. O sea, pájaros con barriles explosivos. ¿Alguna cosa más? Por suerte mueren de dos hostias, pero... Menudos hijos de puta. Podría... A ver. ¿Qué me mata? Es que me mata. Es que, de verdad. Ay, qué asco de pájaro. Me cago en tu puta madre. O sea, es que, coño, no para de moverse. El cerdo. ¿Cómo odio a los putos? O sea, es el enemigo que más odio con diferencia en el puto juego, ¿eh? Pero con muchísima. Espérale. Venga, cómete esa mierda. Y otra. ¿Y sabes qué? Pues si acaso te tiro un cuchillo. Paso de estos. ¿Los pájaros? Si ya los pájaros y RL me dan puto asco, imagínate los mierdas estos del juego. O sea, que son unos animales de puta mierda. Un puto pájaro. ¿A quién coño le interesan los pájaros? Vale, puedo ir por ahí. A ver qué más hay por aquí. Aparte de pájaros. Uy, un ítem. Lo he visto, lo he visto. Vale, no tengo... Uy. Tío. No, me he equivocado. Me he equivocado, coño. Que no hagas la animación de hacer cosas, gilipollas. Parece que hay un momento que se queda como clavado. Ahí. Vale, ya está. Ese es el truco. Hay que esperar ir saltando hasta que él pegue sus pinchos en el suelo. Y entonces se queda como un muñeco un ratillo. Vale, piedra de forja. Vale, definitivamente sí que vamos a subir el arma. En cuanto podamos. ¿Cuántos estos? Me quedan dos. No es muy buen promedio de estos para intentar completar una zona. A mí no me suena que sean muchos. El pájaro es de mierda. Mira, por aquí podremos ir a todo eso que veíamos desde el otro lado. Mira, yo he caído en esa puerta. No, no he caído ahí. Ni de broma. No, no, no. Estoy borracho. Vale, pero sí que podemos saltar a este tejado y ahí hay una cosita. La pregunta es, ¿quiero hacer eso? ¿O no? Sí. Sí que quiero. Perfecto. Cuño, abajo hay un objeto. ¿Lo veis ahí abajo del todo? Vale, estas ventanas para entrar por ahí. Voy a ir en sigilo. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay nadie? Es que no me lo creo, ¿sabes? Ah. Hola. ¿Un NPC? ¿Un NPC? Roger. Por eso, hombre, ¿no? El cabello, el castillo del viento torrentoso. He venido a derrotar a Godric. No lo han dicho, ¿no? En ningún momento. O sea, en el repertorio de nombres, Godric no sale, ¿no? La gracia que nos guía. Ah, que puedes perder la guía. Vale, aprender habilidades. A ver qué tiene, básicamente. No voy a aprender nada porque no tengo hechizos, pero... Eh... ¿Puedo usar una espada y armas empuñadas largas, vestidas? ¿Cómo? Exceptuando armas colosales. No entiendo eso. O sea, que es un arma colosal aquí. Guijarro de no sé qué. Otorgo afinidades y habilidades. Esto es un... Son cenizas todo, ¿eh? O sea, todo son cenizas. Pero pone mágico, entonces es lo que me confunde. Porque si escalan a magia no me interesa. Exceptuando armas colosales. O sea, de las grandes. Otorgo afinidades y habilidades en un arma. Es que perder... ¿Cuántas runas tengo? ¿Lo veo? O sea, lo veo. Tengo dos mil, ¿no? Dos mil... Vale. Me podría comprar estas dos, pero esta no. ¿Lo hago? O sea, se puede usar como en lanzas y en espadas. Pero no en hachas. Yo voy a llevar hacha en principio. No, no lo voy a comprar. No lo voy a comprar. Aparte, es que creo... O sea, me da la sensación de que escala con magia eso. Me da la sensación. Y yo no voy a usar magia nunca. O sea, no voy a gastar puntos en magia. Salir por ahí nos van a dar por culo del fuerte. Madre de Dios. Nos van a dar mucho por culo. Vale, voy a matar a estos pobres. ¿Sabes que tienes un arma de mierda? Cuando a estos le tienes que dar dos golpes para matarlo. Pero bueno. ¿Cómo va el vicio al anillo de anciano? Muy bien, pero muy sufrido. Es el juego más difícil que he jugado en... Muchísimo, muchísimo, muchísimos años. O sea, pero muchísimo más que Sekiro. Pero una burrada más que Sekiro. Concuerdo. Por muchísimo, ¿verdad? Hostia. Se han pasado tres pueblos. A ver. Creo que es fácil... Entre comillas. Si utilizas las invocaciones y mierda. No lo sé. ¿La estás usando? ¿Es para darme un feedback de alguien que la haya utilizado? Que fuera tan difícil. Me encanta. Ya, ya, ya. Es que es una puta pasada, ¿eh? Porque es una dificultad. Ni sé cómo usarlas. Creo. Me lo estoy inventando. Pero creo que a lo mejor sería equipándose en un arma la campana. ¿Puede ser? Ah, pues no. Vale, pues no tengo ni idea. Pensaba que era... Ah, o directamente. A lo mejor una vez tienes las campanas lo puedes tirar, ¿eh? Puede ser. Puede ser que teniendo la campana en el inventario ya es suficiente. Puede eso, ¿eh? Puede que cuando uses las invocaciones sea todo mucho más fácil. Me gustaría probarlas para probarlas, ¿no? O sea, para verlas, quiero decir. Pero me da como que si la uso estoy haciendo trampa. Vale, este señor... ¿Qué lo hago? ¿Como un caballero negro o le intento hacer la habilidad esa? Vale, me va a tirar, ¿no? Casi. No la veo. Creo que no se equipa, ¿eh? Hostias. Creo que no se equipa. ¿Estamos a punto de ver una muerte? Estamos a punto de ver una muerte. Sí. Usas PC así que sería como un hechizo. ¿Usas PC? Sí, sería como un hechizo. Pero creo que no hay que equipar la campana. Creo. No lo sé. Si quieres, mira, contra unos bichillos así normales la usamos. Que estamos aquí al lado. O sea, contra bosses no la voy a usar y contra bichos así grandes tampoco. Pero contra unos random la podría probar a ver qué tal. Voy a probarla. Ya que nunca la he usado. Yo qué sé. La medusa, por ejemplo. Coste 31. He ido por fuera, ¿no? Sí, hostia, los pájaros. Mira, mira, lo puedo usar contra los pájaros, por ejemplo. Ah, pues no. Pues no sé cómo se usa. Yo sé que hay una campana. ¿Dónde está la campana? Hay una campana. Que te la da la bruja esa. La bruja de pelo blanco. Y que... Esta, esta. Campana invocadora. Campana que invoca varios espíritus. A partir de... Vale. ¿Cómo el equipo? Porque parece como... Como objeto, ¿no? Quizá. No, tampoco. Hostia, pues no tengo ni puta idea de cómo se usa. Hostias. Me acabas de romper el culo, ¿eh? A lo mejor aquí. Espérate, a lo mejor aquí, ¿no? No, tampoco. Bueno, a lo mejor se equipa aquí. A lo mejor se equipa aquí. Y aquí sí que se puede utilizar. No, tampoco. Eso sí están rotos contra randoms. Eh... Ahí hay una vez que se juntó al final. Hostia, no tengo ni zorra de cómo se usa. Pensaba que solo era hacer eso. Pero estoy viendo que no. Que es bastante más... Hostia, ¿puedo usar ya este? ¿Puedo usar ya este? Es pesado. O sea, es... Espera, espera, espera. ¿Estoy haciendo el imbécil? Espera, 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 espera. No sé si acabaré usando ese martillo, pero... Si puedo hacer... ¿Cuánto daño hago? Espérate. ¿Cuánto daño hago con este arma? Vale, equipo... O sea, estado, perdón. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas aquí para ver el daño? Vale, arriba. Hago menos daño, eh. Hago menos daño. 185 y la otra 171. Pero 171 sin tener la movida esta. Espérate, 171... ¿Cuánto cuesta cambiar la ceniza? 171... Y yo quiero que escale en B. Vale, tiene que ser esta. Se lo quito. ¿Pero se puede volver a utilizar? Empezado, ¿no? Sí. Hemos dicho 171, ¿no? A ver. 176... 169. Sigo quitando menos. También es verdad que no la tengo subida. Pero tiene más rango. Voy a probarlo un rato. Carga media. Voy a probarlo un rato. Cambio... No sabía que era gratuito. Lo que pasa es que no la tengo subida. La otra, sí. Hostia, los bichos estos... Bueno, eran clavándose, ¿no? Era al final. Hostia, qué lenta que es. Wow, wow. Bueno, ¿qué? ¿Vas a hacer el ataque de que te he pinchado o no? ¿Vale? ¿Sabes qué? Wow, por culo. Pesado. Sois unos valientes, ¿eh? Pero los pasos necesarios para avanzar me revientan. ¿El qué? Estás jugando... Los que tienes para avanzar te revientan. Hostia, puta. Sí, porque yo solo me he hecho uno. Y tardé un montón, ¿eh? Pero un montón. O sea, el primer día me tiré como... Bueno, cómo no. Venga, hasta luego. Paso de vosotros. Aquí os quedáis. Nada, nada. No quiero saber nada de vosotros. Voy a por mis almas. El primer día me tiré casi dos horas. Simplemente no. ¿No? Me tiré el primer día dos... Ay, ¿por dónde fui? Espérate, ¿por dónde he ido antes? Por aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Cuño, déjame en paz, cabrón. ¿Me tira por aquí? Sí. Y luego he ido por aquí, ¿verdad? Sí. Y mis almas estaban por aquí, ¿no? Vale, espérate. El margarito es un hijo puta, ¿eh? La verdad. Vale, supongo que a lo mejor esta, como es un arma contundente contra este señor... Oh, tengo más poise de este. Vale, me va a matar. Pero, hostia, qué guapo. Le rompemos postura más fácil. Vale, vale, vale. Uh, me estoy calentando. ¿La subo? No, no. Me espero el gran hacha mejor, ¿no? Me voy a esperar el gran hacha. Pero mola, 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 mola. Es más mi rollo, es más mi rollo. Me tengo acostumbrado porque, coño, llevamos 10 horas jugando con una mierda de hacha, pero... A esto le van a dar por el ojete. Yo es que paso de vosotros. De verdad que me tenéis harto. Qué pesaditos son, ¿eh? El problema viene aquí, que nunca me acuerdo. Ah, me voy a correr por aquí. Ah. Déjenme. Por favor. ¿Por qué has visto el boss? ¿Qué tanto te importaría por qué hace? ¿Cómo? Si te pregunto, por si has visto que por... ¿Vos qué tanto te importaría que por accidente te spoileara el boss? No sé a qué te refieres. O sea, tú has sido... O sea, si ya has hecho... Yo ya he hecho el margarito. Si es otro de esa zona, en principio lo he hecho. Si es otro de otra zona, pues a lo mejor no. Hubo cualquiera. Si es de los principales, no me vas a spoilear. O sea, si es de los principales, me vas a spoilear. Si es de estos random de por ahí del mundo, me da igual. La verdad. Pero ¿por qué? Porque... O sea, la pregunta que es, para... Está en otra parte. Pero ¿por qué es la consulta? Me va a matar exactamente igual que hace. Me ha matado exactamente igual. Es como si no hubiese aprendido nada. He hecho el mismo combo. Exactamente lo mismo. O sea, es... Le pego dos golpes, le stuneo y luego quiero hacerle el crítico, pero no le entra crítico. No sé, lo hice con level bajo o a level... Si me lo hice con level bajo... Pregunta. Pregunta y ya está. Y lo veremos. A ver, no me va a importar a nivel de... Me acabas de joder el juego porque la historia no me estoy enterando de nada, sinceramente. Un dragón. Ah, yo he matado a un dragón a caballo. No sé cómo se llama. Lo maté como a la... No me acuerdo. A la quinta, a la sexta... No sé, tardé un montón. Me parecía súper fácil, pero aún así el hijo de puta me mataba. En cuanto me soltaba el fuego, me iba a la puta. ¿Es uno que está en un lago? Ese mismo, ¿no? Hostias. Me ven, pero dicen... Bueno, eh... Pasamos de él. Sí, yo toda esa zona, de principio, me la he hecho toda, en principio. Me he hecho todos los bosses. Hay uno que está como en una cárcel. Que mola un montón. ¿Vale? Quiero coger mis almas. Cabrón con lo del viento, ¿eh? O sea, cuando te haces la mierda del viento, te deja como un muñeco un ratillo. O sea, con diferencia, con mucha, mucha, mucha diferencia. Es el peor... O sea, el peor. El peor en cuanto a dificultad. En esa zona no encontraste un cofre que te hizo... Sí. Sí, sí, sí. Me hizo irme a tomar por el culo. Ahora, aquí, mira. A la parte de aquí, en una puta mina, que te mataban de dos hostias. Los hijos de puta. ¿De dos o de uno? Sí, de dos. De dos hostias te mataban. Y tienes que salir corriendo como una perra constantemente. Esa zona creo que más adelante será importante porque había materiales de... Yo no me acuerdo qué nivel era. Era bajito, pero no me acuerdo del nivel. Horrible. Ya, 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 ya. Yo salí corriendo todo el rato. No maté a nadie. O sea, lo intenté. Le pegué dos hostias a una... Porque aquí no he ido en ningún momento. Coño. No, no me apetece caerme. No, porque perdería las almas. Estoy mirando ya que estoy por aquí. Pesadito es que soy, sé, de verdad. Vale, no sé si es el camino correcto. O sea, hasta que no recupere las almas no voy a poder hacer nada. ¿Qué hace? Ay, que no puedo pelear aquí. No puedo pelear aquí. No puedo sacar el arma. No puedo sacar el arma ahí. No me dejaba pegar. Aquí ya sé. Aquí ya sé. Bueno, pues nada. Un saludo. ¿Dónde está la salida de eso? Por aquí. Mis almas. Yo agarré un poco de loot del que pude. Sí, yo pillé todos los ítems que habían por ahí. Porque había un montón de ítems. Me dejé una mena. Porque no sé... No sabía ir. Estaba como en otro lado y no sabía cómo ir. Pero yo estaba huyendo como un cabrón. Sí, 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 sí. Está guapo, ¿eh? O sea, quiero decir... Miyazaki es un hijo de puta. Está guapo que tú vayas ahí con toda tu ilusión del mundo. Y el hijo de puta te meta en una zona de super nivel. Y digas tú... Pero tío... ¿Cómo coño gestiono yo esto? No, no. Primero las almas. ¿Dónde va? A matar el cabrón. Ostras, no me esperaba tanto rango, desgraciado. Qué cabrón. Supongo que si lo cargo a tope. Uy, el de salto mola, ¿eh? Lo mejor de este martillo es que te da un montón de mierda de estas de aplomo. Y no te cortan el... Es que es muy Dark Souls 1, ¿eh? Esto es muy, muy Dark Souls 1 el... ¿Cómo se llamaba? La habilidad que te hacía que no te interrumpiesen al atacar. En inglés se llamaba Poise, ¿no? Creo que se llamaba... No, Poise es veneno. ¿Cómo se llamaba en inglés eso? Ahora no me acuerdo. El Poise, ¿no? Vale, vale. Sí que era el Poise. Poise no es veneno, ¿cierto? Vale, aquí hay un señor... Pero no sé si eres malo. ¿Eres malo? ¿O yo ya he estado aquí? ¿Yo ya he estado aquí? Yo ya he estado aquí. Ah, vale, 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 vale. Hostia, qué conectado está todo. Me cago un dios, qué guapo, ¿eh? Hostia puta. Claro, porque yo bajé por esas escaleras. ¿Puede ser? En vez de ir por este camino. ¿Puede ser? Voy a subir. Necesito comprobarlo. Estabilidad, eso. Claro, que la estabilidad en el 2 sí que estaba, pero en el 3 no había estabilidad. Bueno, la daba las armas, ¿no? Solo. Ay, hablar. Te iba a pegar una hostia, ¿eh? Le iba a pegar con el martillo en la cabeza, ¿eh? ¿Qué me da? Gracias de imitación. Vale. ¿Te vienes o qué? ¿Es para pasar desapercibido? ¿Lo hacemos? ¿O no? Este tengo curiosidad ahora, ¿eh? Vale, esta es la parte de los cuervos, de los pájaros que me seguían. Vale, vale. Esto lo puedo mirar ahora con calma, ¿no? No sé si saltar. ¿Saltar será puta mierda? ¿O hago la misión de este señor? Es que me apetece un montón hacer esto, ¿eh? Quiero ver qué hay. Si no tiramos de TP. Ah, coño. Si es esta... Vale. Es este sitio, por la otra parte. Ok, 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 ok. Vale. Voy a usar, ¿cómo se llamaba? La gracia de no sé qué. Claro, eso. Lo que estaba diciendo. Que este stat solo estaba en los Dark Souls. Porque en Sekiro no existe, obviamente. Y en Bloodborne tampoco. Y en Dark Souls 3 se lo cargaron un poco bastante. Vale. ¿Cómo utilizo esto? ¿Me ha dicho? Es que no me acuerdo ni el nombre que me ha dado. ¿Cómo se llamaba esto, señor? Ni siquiera me acuerdo del icono. ¿Contra jugadores o NPCs enemigos? Puede ser, puede ser. No sé. Sé que solo le daban las armas. Porque las armaduras no... No sé si había un error. No sé. Algo pasaba con las armaduras que no daba el stat. Ah, coño. Lo acabo de ver. ¿Es esto? No, esto no puede ser. Pero era parecido a esto, ¿no? Recuerdo de gracia. ¿Cómo se llamaba? Esto. La luz muestra el camino, pero no sigue un orden. ¿Es esto? Gracia de imitación, ¿no? Sí. Lo he tirado aquí, pero creo que no sirve para nada. Ah, vale. Que me dice el camino. ¿El camino hacia dónde? ¿Hacia Belén? ¿Por allí? Sí, pero eso es como... Hay que pasar como por la puerta principal. Nos van a reventar en cuanto... Esa es la puerta principal, ¿no? Sí, 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 sí. Creo. Tiene pinta. Porque cuando nos han dicho que en cuanto entremos nos van a reventar. O sea, justo ahí donde estamos, ¿no? Vale, vale. Esa, menos mal que no te he hecho caso porque has visto la cantidad de peña que había, ¿no? La madre que te trajo. Tira por ahí, dice la mamona. ¿Cómo te gusta hacerme sufrir? ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Eso no lo he visto. Hacia la luz. Claro, la Inés es del resplandor. No, del... ¿Cómo se llama? Del... Sí, ¿no? No, del... Ay, ¿cómo se llama la película? Esa es la de la tele, coño. Me sale el resplandor, pero no es el resplandor. Es... Poster Gaze. O sea... Dicho de otra manera. Uy, a este le suda los... Le suda el papo, ¿no? Vale, habíamos dicho que para no cruzar todo, a lo mejor tendría que saltar, ¿no? ¡Hostias! ¡Me la juego contra este pavo! ¿O qué? ¿Cómo lo veis? ¿Cuántas potis tengo? ¡Hostia, solo tengo una poti! No le he quitado nada de daño. Hostia puta, no le he quitado nada de daño. Vale. Yo voy a ir pillando todos los ítems, por si acaso. Muy guapo el póster este. ¡Uy, un hacha! ¿Hacha de los, qué? Altiplanos. Disculpe, ¿eh, señor? Yo me voy paseando por aquí y ahora vemos qué hacemos. Vale. ¡Ostras, mira! Esto sí que lo habíamos visto antes. Yo no me atrevo a matar a ese señor, ¿eh? Ahora mismo. No tengo... ¡Uy! Tenemos... Tenemos, ¿no? Vale. A ver qué hay detrás de esta sombra. No me han matado de... ¡No! ¡Muere! ¡Muere! Muy bien, fácil. Facilito. A la primera. ¡Eh! Hay un aguilucho por ahí fuera, ¿eh? ¡Hoja de afilar de hierro! ¡De hierro! ¿Qué diferencia hay? Porque yo ya tengo una. Eh... Hoja de afilar de hierro. ¿Dónde están las hojas de afilar? Aquí. Cuchillo y hoja. Ofrece la opción de mejorar la afinidad del arma. La afinidad. ¿Será como... Las ascuas? Las ascuas... ¡Hostias! ¡Qué guapo, ¿no? A ver. ¿Me da mejor protección? Dime que sí, tío. Porque este escudo que tengo es una mierda como un castillo de grande. 85 de físico. Pierdo resistencia. Pero al menos... El físico sí que lo... Lo que pasa es que me pongo un carga. Es una carga pesada, ¿eh? ¿Qué me quito? Me quito... Mira. Pues mira. La antorcha. Tengo que empezar a subirme un poquito la mierda esta. ¿Cómo? Misericordia. ¿Qué es esto? Esto es de... De destreza, ¿no? Bueno, un poquito de... A verlo. Es un estoque, ¿no? Bueno, no. No, no es como... Bueno, no sé. No sabría decir si es un estoque. ¿Está en la ulti? La ulti, la habilidad. Bueno, no puedo usarla, ¿no? Bueno. No está mal. Para el de fe. Tenía fe. No me he fijado. Es que hablaba en fe. No, no, no. De fe, cero. El EP este sí que mola, ¿eh? Ese sí que está bastante guapo. Qué buena. Lo que estaría bien chido es que me diesen alguna... Alguna... ¿Y esto? ¿No hay nada? Esto era para saltar. Ah, esto lo he visto desde el otro lado. Cuando estábamos en esa parte, lo he visto. Es verdad. Es verdad, es verdad. Tiene que ser, sí. Será como el Asqua o alguna mierda de... No sé cómo se llama. Se llamaban Asqua. No, Carbón. Serán como los Carbón. Como los Carbón, ¿eh? ¿Se dice Carbón o Carbones? Los Carbón. Los Carbones, ¿no? Será Carbones. Míralo. Señor, ¿puede dejar de acosarme? Vale, me voy a ir al otro lado. Ah, o aquí, por ejemplo. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué no va? Esto, espérate. Ah, mira, mira. Ya está, ya está. Ya funciona. Menos mal, macho. Los cabrones. Vale, ya tenemos el primer ataque. Menos mal, porque llevo aquí 500 años. La madre que los parió. Vale, pues mira. Descansamos. Me tomo un cola, caos. Que agobio, ¿eh? Muy buenas, Ozu. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Consumo... ¿Creéis que debería consumir cocaína para seguir jugando? No. ¿Debería consumir estas mierdas ya? ¿O me espero para alguna cosita? Lo típico de... Yo qué sé. Una llave que vale 20k si no tengo ni por asomo. Y entonces aprovecho las almas que tengo. ¿Qué veis mejor? ¿Ir consumiéndolas ahora? ¿Y subir de nivel? ¿O ir guardándolas por si acaso? Luego me piden algo tocho. ¿Para subir de nivel? ¿Sí? A ver, es que este juego es un hijo de la gran puta, ¿eh? Venga, va. No sé cuánto me hace falta, ¿eh? ¿Cuánto tengo? 4.000... No me hará falta más. 4.000... ¿Dónde está? 5.500. 5.500. A ver. 5.500. Vale, perfecto. Vale. A ver, ¿qué hago? ¿Sigo subiendo la fuerza para poner la 30 y utilizar el gran hacha? Porque el gran hacha sí que la subiré. El martillo este no me interesa subirlo, creo. Creo que no me interesa, ¿eh? Espérate. Este... Este martillo que lo tengo en B. Este martillo lo tengo en B. ¿Y el gran hacha? Es que me recuerda mucho al cuchillo de carnicero. El gran hacha, este podría subir la B también. A ver. Teniza. No. Escala en C, ¿eh? Escala en C. O sea, realmente el otro es mejor. Lo que pasa es que esto, ¿cuánto pesa? Esto pesa 13. Y esto 10. Pesa menos, incluso. Lo que pasa es que tiene menos rango también. Bueno, pero hace más daño. 151 y esto 120. Aunque escala en B. Bueno, no. Si escala en B. Con mucho de menos tener ya una wiki, ¿eh? Para estas mierdas. ¿Qué haréis vosotros? Subiréis el martillo. Escala en B. Y fuerza 26. Quiero decir, ya tengo el cap. Al menos. O subiréis el gran hacha. Que lo tendría en C. A la larga puede que sea mejor. Ahora mismo... A la larga puede que sea mejor. Pero ahora mismo es el gran... Sí, ahora mismo es el gran hacha 100%. Porque tiene más DPS. Y a la que se la subamos un poquito... Voy a esperar al gran hacha. Me voy a esperar. Va. Subiremos a 30. Es que necesito un poquito de... ¿Cómo se llama esto? De aguante. Necesito aguante. Empiezo ya a notarlo bastante. Pero bueno. Yo subiría el hacha. ¿Tú también, Isa? Vale. Todo el mundo con hacha. Perfecto. Por fin tenemos un atajo. Coño. Hemos tardado 500 años en el puñetero atajo. Lo que pasa es que ahora voy sin antorcha. Ahora me puedo atrever a hacer a este señor. Lo que no sé es si atreverme con este arma o con el hacha. Con el hacha de una mano, quiero decir. Joder. Me pone finísimo. Vale. Es que hace mucho daño. Y es muy rápido. O sea, no para hacer ataques. Rompe la postura bastante potente. Vaya combo. La madre que lo parió. Este tiene pinta de que si lo mata no revive, ¿no? Coño. Tu puta madre. Cállate, Thor. Joder. Pensaba que lo iba a stunear y se ha puesto a gritarlo. Hijo de puta. No, voy a morir, ¿eh? Al final no subió el punto, ¿no? De nada. Soy gilipollas. Hostia. Bueno, ¿qué haces? No haces tú ni al cabrón. Un poquito al boss del... Sí, es el boss del inicio. Bueno, no sé si es el mismo, pero es el mismo personaje. Que me hizo... El boss del inicio me hizo... Un no-hit, ¿eh? O sea, no le di ni un solo golpe. Ni uno. Ni siquiera me acerqué. O sea, lo más lejos que puedo estar de acertar un golpe. Eso es lo que sucedió. Vamos a pillar esto. Ahora que me acuerdo, me puedo poner a dos manos y chetarme, ¿no? Un golpe y ya. Yo no pude. Yo manqué como un cabrón. Vale, me voy a chetar. Creo que me puedo chetar. Si no me equivoco, este arma me chetaba. A ver lo que voy a hacer, ¿no? Lo voy a dejar arriba porque voy a morir. Ah, no. Pues no. Era cuando no tenía lo del escalado. Lo de la ceniza, ¿no? Uy. Doscientos cuarenta y cuatro. Tampoco me ha merecido mucho la pena esperar tanto tiempo, ¿eh? Para el golpe. Bueno, me he comido todo. Doscientos veintitrés de uno. Si no, ahora probaremos el hacha. Sí, el hacha. Puede que el hacha le haga más daño, ¿eh? Solo por ser una de corte, a lo mejor. A lo mejor a este bicho le hace más daño el corte que el contundente. Bueno, sería de aplasta a mí. No, tampoco. No sé el martillo, o sea, el hacha que es aquí. Me he quedado, me he quedado. ¿Me dejas curarme? Sí, ¿no? Bien, perfecto. Grito. Hijo de puta. Quita mucha vida, ¿eh? Eso. Eso. Consume demasiada estamina, ¿eh? También esto. Por cada golpe lo noto. En comparación con el hacha, ¿eh? Quiero decir, desde luego. Bueno, no sé si curarme o aguantar un poco. Vale, ahora sí que me tengo que curar. De puta. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Vale, bien. Gracias. ¡Uy! Joder, cuánto delay tiene. ¡Uy! No, no me lo esperaba para nada esa mierda. ¡Hostias! ¿Te guarreo? Yo lo siento mucho. A tomar por el culo, o sea. Yo lo siento mucho, pero... Es lo que hay. Es lo que hay, tío. Es que no, no, no. Lo he visto clarísimo. No estás que te mato, amigo. Voy a subir. O sea, voy a subir para gastar las almas. ¿Por qué? No, 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 no. En cuanto se ha quedado ahí entre la columna, digo... Te jodes. Te jodes. No haberme hecho ese ataque. Si hubiese sido un combate normal... Perfecto. En cuanto ya se empiece a hacerme el giro helicóptero esto. El robocóptero de Doraemon. Que te por culo. Eso está muy feo. Eso está muy feo. No me convence. Vale, a ver... El robocóptero, que en español... No. En catalán se llama el casquet bulado. ¿Por qué pones el hipersalami ahora? Oye, pero si yo no... ¿Es posible que el grito me haya quitado almas? ¿El grito del hijoputa ese? Porque yo tenía para subir, ¿no? ¿O no? ¿O me lo estoy inventando? Yo tenía para subir. A lo mejor estoy fumando. ¿Y por qué no? Siempre hay un buen momento, ¿no? Para poner el salami. Hostia, pensaba que... Vale, me queda un puntito. Un puntito. Y podré llevar un gran arma. Y seré feliz. Y seré feliz.